Vamos a analizar ese Real Madrid 6 Melilla 1 ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo en el que os voy a analizar cómo ha sido esa victoria del Real Madrid en Copa del Rey por 6 tantos a 1 2 goles de Isco, 2 goles de Asensio, 1 de Javi Sánchez y otro de Vinicius en un partido en el que por ejemplo ha vuelto a jugar Keylor Navas Buen partido el Madrid, buenas actuaciones individuales, de todo ello vamos a hablar pero antes os recuerdo que si es que no lo estás te suscribas a mi canal para tener los mejores viviacos diarios del Real Madrid Bueno ya estáis viendo a la izquierda como siempre la alineación que ha elegido Santiago Solari para este partido que era una mezcla un poco pues bueno entre futbolistas que están ahí asomando y futbolistas como Isco, Asensio de los que luego hablaremos que están ahí intentando recuperar su preponderancia en el equipo Este pues no es un partido para evaluar mucho cuestiones tácticas, cuestiones de posición porque está claro que la diferencia es muy evidente entre el Melilla y el Real Madrid pero sí que quiero destacar la prestancia, un partido así hecho jueves a las 4 de la tarde se puede salir de dos maneras o a verlas venir o a intentar desde el minuto 1 plasmar esa diferencia pues de calidad, de físico, de talento, de absolutamente todo y esa es la opción que afortunadamente ha elegido el Real Madrid le hemos visto un equipo alegre, un equipo que ha intentado atacar, un equipo pues bueno que insisto ha aprovechado la diferencia que tenía, ha aprovechado pues que son muchísimo mejores para demostrarlo en el campo y como os digo que colectivamente tampoco quiero entrar mucho en donde se ha hecho la presión y en cosas de estas porque creo que el rival pues bueno no se presta a ello así que voy a centrarme ya en varias cositas individuales que me han parecido muy interesantes Vuelta de Keylor Navas, es lo primero que quiero comentar bueno hay que decir que el gol que le han marcado pues bueno ha sido de penalti así que tampoco ha podido hacer mucho ahí el hombre pero sí que me ha parecido un buen partido de Keylor Navas más teniendo en cuenta que llevaba más de un mes sin haber disputado un partido precisamente el encuentro de ida en Valencia y pues bueno yo le he visto hacer 3 o 4 paradas de bastante mérito de estar bien colocado, de repeler bien algunos balones y sí que es cierto que bueno al principio del partido con los pies ha tenido alguna imprecisión pero bueno me parece lo más normal del mundo lo mismo que os decía en el vídeo de ayer de Luling pues me parece normal que en ese tipo de cosas pague un poco la inactividad pero después pues bueno ha estado perfectamente y las 3 o 4 o 5 veces que se ha llegado el Melilla ha respondido bastante bien y bueno pues hay que celebrar esto también que Keylor Navas pues bueno en cualquier momento le pueden llamar a filas pues porque Courtois se lesiona porque deja de dar el nivel y lo que sea y ha demostrado con un partido así que sigue preparado que sigue currándoselo y que evidentemente no se le ha olvidado parar y vamos a hablar ahora de Isco y de Marco Asensio los meto casi en el mismo pack a los Pisa Bro porque ambos uno con un poquito de menos ruido que el otro han perdido la posición que tenían en el Real Madrid debido exclusivamente a su bajo rendimiento y hoy la verdad es que pues eso que os decía de la buena actitud del equipo de la buena disposición hay que extrapolarlo, individualizarlo a estos futbolistas que desde el primer minuto pues bueno esto es lo que tienen oye han quedado para jugar contra el Melilla pues han quedado para esto a día de hoy pero era su oportunidad y le han dicho a Santiago Solari que se quieren reenganchar a este tren voy a empezar con lo de Marco Asensio porque bueno ha marcado dos goles ha dado una asistencia ha hecho bastantes jugadas muy buenas y lo que sí que creo que puede ser una pequeña pista una pequeña conclusión es que todo lo bueno tanto la asistencia para Javi Sánchez que ha notado su primer gol como madridista como los dos tantos han venido desde la banda derecha donde pues muchos analistas coincidimos que es su mejor posición y donde él mismo reconoció en una entrevista creo que fue en el marca que es donde más le gusta jugar ambos goles han venido con la pierna izquierda pues dos tiros bastante buenos y creo que bueno pues ha sido un partido bastante productivo para un Marco Asensio que también ha dado un palo y que creo sinceramente que este es el camino a seguir más allá de que evidentemente sea el Melilla y para Isco pues bueno aplican todas estas palabras dos goles bueno uno de hecho un auténtico golazo por la escuadra y también muy buen ritmo de juego ha participado en muchas buenas jugadas ha anotado esos dos goles ha estado también participando en otro gol pues con un pase y la verdad es que pues bueno hay que felicitar a estos dos futbolistas que bueno pues evidentemente de esta semana les gustaría jugar el partido del Huesca les gustará jugar la semana que viene si se clasifican el mundialito de clubes pero hoy lo único que podían hacer era jugar bien contra el Melilla y lo han hecho y vamos a hablar ahora de Vinicius que ha marcado un gol que le ha dado uno de los dos goles a Marco Asensio y que ha sido titular por primera vez en el Santiago Bernabéu y bueno hay que decir de Vinicius que ha sido pues todo voluntad que lo ha intentado que ha intentado participar en todo momento a veces ha elegido mal otras veces ha elegido bien no ha estado muy preciso de cara a gol pero bueno al final pues casi ha sido un premio a la perseverancia ha encontrado ese gol y yo creo que la verdad que a Vinicius todos estos minutos le ayudan a seguir formándose como jugador creo que hay que celebrar que de nuevo haya vuelto a participar en la Copa del Rey estoy convencido que en las próximas semanas pues le seguiremos viendo pero bueno me parece que todo forma parte del proceso con este chico y que bueno pues al final lo normal es que se equivoque lo normal es que llega al área y decida mal más veces de las que decide bien pero hay que ir puliéndole estoy completamente de acuerdo con lo que está haciendo Solari y la verdad es que hoy pues bueno su segundo gol en el Santiago Bernabéu después de aquel gol extraño contra el Valladolid que para mí no fue de él pero bueno se lo dieron y quedan las estadísticas pero bueno me ha gustado el partido Vinicius sobre todo insisto por la actitud y por las ganas que siempre le pone el chico y además oye la factura un gol y una asistencia bueno chicos pues hasta aquí el vidiaco sobre el partido del Melilla absténganse por favor ja 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 es contra el Melilla ya lo sabemos que es contra el Melilla pero es que si hay que esperar hablar solo el día del Bayern de Múnich no tenemos canal de Youtube señores así que déjame tu comentario que te ha parecido el partido que te ha parecido lo de Isco lo de Keylor cualquier cosa que quieras comentar déjamelo en los comentarios me preguntabais antes por qué a las 4 y cuarto un juez pues porque en España hoy era festivo por el aniversario de la Constitución gracias por estar ahí suscríbete si es que no lo estás vemos el siguiente